Con cuatro planes especiales, este histórico barrio espera una transformación, pero a pesar de las numerosas reuniones mantenidas entre el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz, desde el equipo de gobierno lamentan la falta de compromiso que la Administración autonómica tiene para llegar a un acuerdo que permita la urbanización de la zona y otras actuaciones que el consistorio tiene en cartera. Y me gustaría que en el futuro llevasen a mejor puerto las conversaciones que tuvimos el otro día. Yo creo que falta un compromiso por parte de la Junta Andalucía con la Ciudad de Almería. Creo que el delegado de fomento y vivienda es absolutamente voluntarioso, pero no sé si quien decide en Sevilla tiene ganas de ayudarle a la Ciudad de Almería. Nosotros, de todas formas, estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, hasta la extenuación, como estamos haciendo para desbloquear temas históricos, para desbloquear temas que han venido ocupando muchos titulares de periódicos, pero, sin embargo, pocas realidades en la ciudad. Esa es nuestra misión estos cuatro años que vamos a estar al frente del Ayuntamiento. Y, por tanto, el Pérez San Cristóbal es una de las cosas que tenemos que resolver, sí o sí, con la ayuda de la Junta o sin la ayuda de la Junta. Y yo, como le digo, no le voy a decir más que nos gustaría que la Junta aportase más de lo que hasta ahora nos han hecho saber. Desde el Ayuntamiento seguirán negociando y confían en que la Junta pueda reconsiderar la oferta municipal para poder desbloquear la urbanización de la calle Pósito, que dará paso a otras actuaciones municipales en el entorno de la futura gerencia de urbanismo o mejoras en la calle Almanzor, entre otras iniciativas.